A ver, vamos a esperar, vamos a esperar, como siempre, la confirmación. Ya estamos en vivo, nuevamente ahí decidí hacer este segundo en vivo como continuación lo más pronto posible respecto al otro que acabo de transmitir hace rato, por un tema de que no dejarlo ahí, de que no se quede como en el tintero, digamos, y la razón de esto son como varias en realidad, pero la que nos tiene nuevamente hoy, en este segundo momento es algo que tiene que ver con la metáfora o que podremos partir de la metáfora para explicar algunas otras cosas que ahorita iré comentando, a ver qué tanto me puedo alargar, qué tanto me puedo extender, estaba yo un poco cansado, creo que ya se me quitó, pero es como el ritmo, te va llevando, tiene que ver con el ritmo, que es una cosa esencial dentro de la literatura, dentro de la vida, dentro de muchas cosas y que además es uno de los principios básicos como del hermetismo e incluso de las grandes enseñanzas dentro de la vida, para quien no me crea puede revisar este libro del Kivalion y algunos otros libros como lo dije hace rato, las mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pincol Estés, a donde esta cuestión del ritmo está explicada bajo o en el contexto de un cuento que se llama La Llorona y que tiene que ver con cómo los niveles del río de La Llorona que van subiendo y bajando, pues son los ritmos de la vida, que nos van conectando de entrada con lo personal pero también con lo colectivo y en algún determinado momento con el planeta, de modo que antes de pasar fíjate al tema del erotismo, porque alguna relación tendrá con esto que estoy comentando y ahorita lo vamos a descubrir, pues esto del ritmo tiene que ver sin duda con que le estamos dando en la madre al planeta y que tiene que ver con que no estamos siguiendo nuestros ritmos naturales, que estamos descomponiendo y descompensando nuestros ritmos biológicos y uno de ellos sin duda es como el sexo o la expresión de la sexualidad y quizás por eso la importancia de estar hablando un poco el día de hoy, en este segundo momento, sobre el ritmo en literatura o sobre la importancia de la metáfora dentro de la literatura orítica, pero ahorita vamos a tratar de organizar todo eso porque como bien sabes, yo tengo un esquema general, pero van surgiendo cosas espontáneas que de eso también se trata esto. Y como te iba diciendo, pues el motivo, uno de los motivos es la metáfora y comentar algunas otras cosas que ahorita iré mencionando, como espero, espero o quiero ver que antes no te voy a cubrir, algunas de las categorías propias, pero que sin duda están allá afuera, propias que yo me he estado como registrando, ¿no? sobre los distintos tipos de erotismo, ¿no? como el vegetal y bueno, ahorita voy a comentar un poco más y no sé, tal vez ya no alcanza a abordar el tema como de, ahora lo menciono, pero como explicarlo, pues como extenderme más sobre la literatura y el cuerpo, o como a partir de hacerle caso a nuestro cuerpo e identificar como distintos impulsos, reacciones, emociones y además podemos, perdón, vertirlo ya dentro de un texto que de hecho simplemente se trata de esto, ¿no? de registrar esos procesos internos, o sea, que sí están ubicados dentro del cuerpo, pero como sumado a la mente y a la emoción lo podemos canalizar ya dentro de un registro, ¿no? literario escrito, que esa es una enseñanza no solo literaria, sino también de vida, pero que insisto, si no alcanzo a platicar el día de hoy, pues otro día también me extenderá más porque es una combinación no solo de literatura, de lectura, sino también... que te hacen conectarte contigo mismo y a partir de ahí, de canalizarlo hacia otras áreas, pum, lo sueltas y lo pones dentro de tu literatura y que no sirve solo para el erotismo, ¿no? dentro de los temas, sino para cualquier o distintos temas que tú quieras colocar dentro de un escrito. Perfecto. Pero bueno, te iba diciendo, ¿no? que regresando para continuar, que la metáfora es uno de los motivos que nos... que trae acá en este segundo momento. Hace rato en el en vivo de ese rato ya no... lo voy a decir de manera rápida, ya no alcancé a comentar que esta cuestión del psicanálisis de los cuentos de edad no se los vayan a explicar a los niños, no se los digan, o sea, tú nada más lees el cuento y lo que vaya surgiendo lo que van platicando, ¿no? Pero... pero esto sí es importante, esto último, insisto, que ya no alcancé a comentar porque una vez me preguntaban, me llaman, me van regañando y demás. Es que, insisto, con los niños nada más cuéntales el cuento, ¿no? y insisto, lo que vaya surgiendo. Pero en el caso de los adultos, habremos ya del erotismo, de la literatura erótica y toda esta onda, independientemente de las etiquetas, hay una diferencia importante con los niños. Me está viniendo un chiste, me abrió, pero no lo puedo decir porque luego me censuran y eso, ¿no? Pero hay una diferencia importante respecto a todo lo que comentamos en el vivo pasado de los psicanálisis de los cuentos de hadas y la interpretación psicanalídica de cómo la sexualidad, el sexo está inmerso dentro de estas historias como Caprocita Roja, El Rey o El Príncipe Rana, La Forma del Agua y todas estas, ¿no? Y es que, en la literatura para adultos, no es que la metáfora deje de operar, ¿no? O sea, no es que, o sea, en los cuentos para niños, pues un lobo, o sea, pues no mames, los lobos no hablan, güey, o sea, no mames, ¿no? Que es algo así que la gente no entiende, güey, o sea, que, o sea, no mames, ¿no? O sea, como cuando has visto una rana que hable, güey, un lobo que hable, o sea, es un cuento, ¿no? Es una metáfora de otra cosa, e insisto, por lo menos en el lenguaje literario con los niños es así, van a aparecer animalitos y cosas así, pero en el caso de la literatura para adultos, o sea, ya no va a aparecer esto, pero lo que sí va a seguir apareciendo, e insisto, es el gancho, el candado que me permitió como general este segundo en vivo, esta segunda clase, es la metáfora, insisto, ya no aparece aquello, pero lo que sí se conserva es la metáfora, es decir, una cosa que está representando otra y que en la literatura para adultos va a estar manejada de una manera distinta, insisto, ya no va a estar el lobo o la otra cosa, o lo que quiero decir es que ya no va a estar operando como de manera natural, ¿no? O sea, acá en la literatura para adultos va a tener como un contexto, se le puede explicar, se le puede comentar, insisto, a diferencia de los niños, con los niños no lo hagan, o sea, no lo hagas, ¿no? Nada más quédate en el cuento y así que todo se quede simbólico, pero acá vamos a sumarle la explicación, o insisto, un contexto, y en ese sentido es que ya podemos ir como entrando después de seis minutos propiamente a nuestro tema, que tiene que ver específicamente el día de hoy con Los Jardines Secretos de Mogador, una novela de Alberto Ruiz Sánchez, escritor mexicano, todavía está vivo, léanlo, compren sus libros, es muy buen escritor, si es artista, como también dijimos en el vivo pasados, es artista y es escritor, ¿no? O sea, no, no solo intenta comunicar un mensaje, sino intenta dar una visión del mundo, que en este caso es el erotismo, pero bueno, volviendo propiamente a la novela que nos tiene aquí el día de hoy, trataré de resumirla como muy, muy rápidamente, trata sobre una mujer que ha perdido como el deseo por el hombre, o sea, está como un poco aburrida, como de lo mismo, más menos, ¿no? Y entonces ella, como en palabras del propio autor, le dice a él, o sea, bueno, la amenaza de muerte erótica, como dice Alberto Ruiz Sánchez, y le dice, le dice a él, si tú no me vienes a contar Los Jardines Secretos de Mogador, no se napancho, ¿no? O sea, como no va a haber nada de nada y a ver cómo le haces, ¿no? Y este, se lo dice con otras palabras, ¿no? En un lenguaje literario. Pero, como te decía, esto está explicado, está enmarcado, no es nada más así que llega el lobo y ya, ¿no? O sea, o sea, sí, sí, sí se conserva la metáfora, pero le da un contexto, ¿no? Y en ese sentido la novela es muy interesante porque además Mogador, que es una isla ahí como al norte de África y que está bien alejada de aquí, de México y todo esto, resulta que es una onda como desértica, o sea, es una parte como desierto y si está el mar, pero pues hay como, es un desierto, pues, un desierto ahí en medio del mar. Y entonces resulta que este cuate, que es el esposo además, pues se queda como pensando, ¿no? Como todos los hombres cuando nos avientan indirectos en general, ¿no? O muchos. Y este, que por cierto, no hagan eso, mujeres. Bueno, o sea, sí háganlo, pero no tanto, ¿no? Bueno, es un consejo o una opinión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el caso es que ella le tira esta indirecta, esta metáfora, insisto, pero explicada, y él se queda así como de, iba a decir una grosería, iba a decir verga, pero bueno, creo que nada más la pensé, ¿verdad? Él se queda pensando esto y dice, pero ¿de dónde voy a sacar yo estos jardines si Mogador es un desierto, ¿no? Y, o sea, no me acuerdo, como siempre dicen exactamente porque pues no soy un lector como muy preciso, me quedo más bien con los momentos o las impresiones, yo soy más intuitivo. Pero bueno, él se queda como pensando esto y dice, ¿dónde voy a encontrar esto? Resulta que pues el caso es que ya después de que va avanzando la novela, él pues sale a Mogador, al mercado y a la calle y cosas así de ese tipo. Y ya el narrador, que tengo como coroquines, pues te va describiendo como las cosas que va ahí viendo este cuate, el esposo, y cómo poco a poco mediante esta experimentación, este descubrimiento o redescubrimiento como de su propio mundo, es que va encontrando en los escenarios cotidianos distintos elementos que le hacen pensar y confirmar que los jardines secretos de Mogador no son otra cosa, sino mundos maravillosos físicos que están ahí dentro de su propio pueblo y que él no los había visto bajo esta nueva visión de belleza, ¿no? De una geometría, de la sensualidad que está puesta ahí en lo cotidiano. Pero insisto, por el simple hecho de no ponerle atención, ¿no? Que eso es, insisto, a ver si ahorita lo puedo enganchar, como les comentaba al inicio con la onda de la terapia corporal o la meditación y cómo mediante esto lo podemos verter, espero que esté conjugando bien el verbo, o colocar dentro de la literatura. Pero bueno, el caso es este, que él va explorando y encontrando estos elementos eróticos o que ella le pide que los eróticos. Y pues sí, el caso es este, tío, para no hacerte la larga, que va encontrando como distintos diseños de belleza en azulejos, que creo que les llamas eliges, ¿no? En efecto en algunos jardines desérticos, ¿no? Como un jardincito de cactus, digo, voy a inventar un poco porque no recuerdo todos, pero no sé, como en el puesto de frutas del mercado, así como ya te fijaste que ese es un jardín de frutas, ya te fijaste es un jardín de cactus, como te decía, un jardín de azulejos, cómo están ordenados, tal, 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 tal. Y así va encontrando, ¿no? O sea, y entonces la novela, que para los que son lectores generales quizás no la recomiendo tanto, pero si eres un lector especializado o curioso, sí, sí la recomiendo. Pero es importante señalar que esta en particular está señalada de una manera como muy resumida, es un lenguaje muy sintético, entonces no es tan fácil leerla, pero insisto, si uno le tiene paciencia puede encontrar estas cosas. Bueno, como te decía, él va encontrando esto, que está narrado como de manera regular y ya dentro, probablemente de, en el libro, las partes poéticas incluso están remarcadas así, bueno, están destacadas con letra cursiva, ¿no? Entonces, hace cuenta que viene la narración de él fue al mercado y, este, y encontró, como te decía, los eliges ahí y, este, le preguntó al vendedor cuánto costaban y tal, 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 y empezó a observarlos, ¿no? Y a lo mejor te habla un poco de ellos y luego a continuación viene ya uno, dos, tres párrafos en cursivas que es el poema o un poema en prosa que es lo que él le va a contar a ella para que puedan tener nuevamente intimidad, ¿no? Para que él no tenga que sufrir, digamos, esa muerte erótica de la cual ella lo había amenazado, ¿no? Y está padrísimo. Te digo, ahorita se me fue el, este, el libro, pero bueno, este, a ver, déjame, déjame ver si encuentro algo aquí en internet, te digo, jardines, déjame buscar jardines, secretos, demogador, lo estoy buscando, a ver si puedo encontrar algún fragmento, porque, este, ay, pues, ¿qué crees que no hay nada? Creo que no hay nada, este, bueno, a lo mejor con eso te interesa como un poco más, te digo, leer la historia, no sé, pero sí viene así, te digo, a propósito, como hablando, no sé, digamos, colocando un paréntesis de técnica literaria, ese es un detalle importante, ¿no? O sea, como a veces hay narraciones que están como con la letra de molde normal y cuando queremos destacar algo, podemos utilizar las cursivas, ¿no? Para que luego también nos digan que no hablo de técnica, que, insisto, también es necesario, pero bueno, ahí está el apunte. Eh, solo también para que no se quede volando, bueno, bueno, déjame reordenarme, no me hago volar, respecta la novela, te digo, trata de eso, este, y más o menos ese es el formato que está como manejando el autor, ¿no? O sea, va narrando y va contando los sueños en esta especie de prosa poética y al final se reconcilian y todo esto, te digo, más o menos eso trata la novela y este, y ya, pero te digo, no me sigo porque el detalle que quería destacar el día de hoy para comentar el resto de cosas es esto, ¿no? Esta cosa de cómo él, mediante esta nueva visión o enfocar desde un punto de vista particular, es que puede ir encontrando o reencontrando su propia sexualidad, la de su esposa y a partir de ahí cómo crear un universo distinto, insisto, solo bajo el nuevo, bajo la nueva visión de la tensión o de volcarse sobre sí mismo con una mirada distinta, ¿no? Tan fácil y tan complicado como es. Bueno, insisto, solo para que no se quede volando, este, señor, este autor, Alberto Rosales, mexicano y demás, y que todavía está vivo, leanlo, de hecho agrupa su, déjame voltear la cámara porque yo veo que no, es que estoy viendo acá, pero cuando está grabado es como complicado estar viendo la cámara y revisar mis apuntes, pero bueno, como te decía, este autor tiene de hecho una propuesta mucho más amplia, creo que también por ahí incluye ensayos, no los he leído, incluso por ahí tiene un como artículo con una fotógrafa a donde le llama el bosque erotizado, donde pues esta señora va tomando imágenes de distintos árboles ahí como con las raíces, los troncos, las ramas que parecen como cuerpos humanos ahí acostados o incluso hay como, pues como partes más íntimas del cuerpo, pero, pero bajo esta óptica de lo erótico, de lo artístico y demás, y esa sí está en internet, así puede encontrar algunas imágenes, están muy padres, yo también alguna vez quise hacer como ejercicio, tomar un par de fotos por ahí como encontrar acá en Toluca, y sí, sí salen, ¿no? que este, que por cierto eso es parte como del erotismo vegetal, que como les iba a ver si ahorita alcanzamos a abordar un poco más como de estas categorías que están ahí, y por lo menos de algunas que yo he identificado pero como te digo, volviendo, y para cerrar el tema de Alberto Ruiz Sánchez, te digo, tiene una propuesta que le llama de hecho el quinteto de Mogador, a donde por medio de distintas novelas va analizando narrativamente, ¿no? o colocando argumentos en forma de historia sobre los distintos tipos de deseo, ¿no? o sea, por ejemplo, te digo, este de los jardines secretos de Mogador habla sobre, te digo, es que de hecho creo que es una mujer embarazada, ¿no? entonces como pierde ahí un poco el deseo, y el interés es que ella le hace esta petición de, oh, voy a buscar los, perdón, los jardines secretos de Mogador y regresa a contármelos porque si no, no cenarás, ¿no? bueno, todo esto te habla de eso, hay uno, de hecho el primero con el que yo me encontré, que además me lo encontré en una feria de libro y que yo no le había pelado ni me había dado cuenta, es el primero, se llama En los labios del agua, que trata sobre, un poco sobre triángulos amorosos o cómo se van conformando a veces los deseos de las personas en general, ¿no? sabiendo que a veces, por ejemplo, podemos desear a alguien y que además independientemente de su naturaleza en cuanto a edad, formación intelectual, académica, cuerpos, gustos que supuestamente nosotros tenemos, o sea, como a pesar de todo esto, a veces estos deseos e incluso estos encuentros se dan, ¿no? o sea, como muy a pesar de todo esto que consideramos, bueno, externo y que consideramos como determinante para relacionarnos con alguien, como termina siendo, de hecho, lo menos determinante, ¿no? en la vida y son más bien como otros deseos internos, interiores, los que nos llevan así estos distintos caminos y esto que por cierto el resumen, es que es mucha información, pero esto que el resumen, insisto, narrativamente en una familia de, no de sangre, sino de deseos, sino de gente muy deseante, deseada, que desea mucho y que se identifican bajo algo que él llama la casa de los unámbulos y que algunos podrán decir que pertenecen a eso y no, pero eso ya lo dejamos de tarea, por eso hay que leerlo, te digo, como bajo esta agrupación, insisto, no civil o académica o algo así, sino interna, como hay gente que se identifica con esto, ¿no? porque desea, desea por desear, es como algo así como hago arte por el arte, ¿no? o sea, como deseo porque no puedo vivir de otra manera que no sea deseando, ¿no? y en esa búsqueda encuentro que lo que me gustaba resulta que no y que lo que no me gustaba resulta que sí y así me voy encontrando y encontrando con nuevos deseos, renovando los que ya tenía, ¿no? este, en fin, etcétera, o sea, como toda una búsqueda inextricable, compleja y muy interesante del deseo, ¿no? pero bueno, como te decía, volviendo a esta onda del quinteto demogador, te digo, tiene este, este primer libro que te digo, yo me lo encontré en una feria de libro ahí por 20 pesos y te digo, y justamente fue así que me lo encontré, yo no, yo no lo estaba buscando y sin embargo el libro llegó a mí, fíjate, por algo salió lo de la casta de los sonábulos, ¿no? que se encuentran con cosas que no sabían que les gustaba, pero bueno, este, este primero en los labios del agua que te digo que habla, habla de eso, habla un poco sobre los triángulos amorosos porque resulta que la protagonista Fatma está enamorada de Cadilla, Fatma desde luego es lesbiana, pero Cadilla es deseada y humillada por un mercader como pescador que sí la posee y sin embargo este mismo mercader es despreciado por Fatma, ¿no? o sea, como Fatma desea Cadilla, Cadilla ni la pela y Cadilla sí es deseada y tomada por el otro, por otro que quiere con la primera que estamos comentando, pero ni la pela, ¿no? o sea, como ya se cuenta que desbarajuste, de eso trata, ¿no? y de hecho por eso en ese primer libro está colocado esta sentencia de Margarit Dursenar que más o menos ya te parafraseé, ¿no? que es esta cosa de a pesar del deseo, la fealdad y etcétera, pues como todo mundo como quiere algo, ¿no? anda buscando algo. Bueno, este es el primero, trataré de avanzar un poco más rápido para terminar, el primero en los labios del agua, trataré de decirlos en orden, bueno ya mencioné los jardines secretos de Amogador, hay uno, ¿sabes qué? me voy a meter a internet, no recuerdo, se me están llenando un poco los títulos, déjame buscar, Alberto Ruiz Sánchez, lo estoy buscando, lo estoy buscando, porque si no se me fue y de repente este, déjame ver si lo puede encontrar, en los labios del agua, los jardines secretos de Amogador, ahí ya, espero encontrarlo, en la mano, en la mano o en las manos del fuego, creo que al momento de subir esto a youtube, tendré que editarlo un poco, este, se me fueron, se me fueron los títulos, pero, pero este, bueno, para no quedar mal, para las personas que están acá en vivo, diré, ¿no?, que lo que sí hace esta propuesta es incluir, digamos, los cuatro elementos, ¿no?, aire, agua, fuego, tierra, tierra, e incluso tiene un, un quinto libro, que es una especie como de ensayo, en el que va como resumiendo la, la perspectiva, las distintas propuestas que va manejando en esta, como en esta investigación que él llama, ¿no?, que va plasmando mediante una manera narrativa, te digo, en estas, en estas novelas, te digo, ahí se me fue, se me fue un poco el título de los, de los otros libros, y los he leído todos, te digo, de estas cosas increíbles que pasan de repente, te digo, uno puede retener la información y se va quedando más bien como con algunos motivos específicos de todo esto, ¿no?, por alguna razón será, pero, eh, a propósito de esa clasificación, te digo, que no recuerdo como bien en este momento, y que tampoco la tenía planeada totalmente para este en vivo, una cosa que sí me ha interesado, como desde el punto de vista del creador, es precisamente esta clasificación, te digo, que cuando es ajena, te digo, se nos puede olvidar, pero cuando es propia, a lo mejor podemos tenerla de manera un poco más cercana, y en ese sentido la podemos retener un poco más, y es quizás a lo que me gustaría pasar, ¿no?, en este segundo momento, eh, también solo como por mencionarlos, no, no, no sé si son todas, o sea, no sé si hay clasificaciones externas, pero por lo menos a mí, o sea, como, como en mi caso, me ha servido para irme ubicando, ¿no?, como, para ubicar cosas, para ubicar propuestas, que si bien, o sea, no es un tema que he trabajado así como de manera tan, tan, tan amplio, o sea, sí, tengo por ahí dos o tres textos, ¿no?, en los que voy como incluyendo esta parte del ortismo, ¿no?, y que, y que, eh, para decirlo de manera general también, eh, ahorita voy a pasar esa parte, espero, espero que me dé tiempo, eh, creo que sirven, ¿no?, este, este tipo de textos, ya sea como lector, o como escritor, o como ambos, para ir elaborando las experiencias que uno vaya teniendo, ¿no?, no sé, desde desencuentros, encuentros, mini encuentros, o sea, como cualquier tipo de experiencia, o casi cualquier tipo de experiencia que uno pueda tener, como, en lo relativo a la sexualidad, a mí me parece que, insisto, este tipo de literatura puede servir, ¿no?, como una ventana, como un punto de fuga, o de escape, no, no, no solo para sentirse acompañado, ¿no?, en el sentido de cuando uno está viviendo una experiencia, sobre todo experiencias fuertes, para bien o para mal, sino también para ir como elaborando esto mentalmente, ¿no?, y que uno pueda ir como entendiendo, ah, mira, se trata de esto, ¿no?, porque sí, como el tema de la sexualidad es como de los más íntimos, ¿no?, y que más nos desconectan de lo externo y que nos muestran o nos acercan, como digamos, más a lo que realmente somos, ¿no?, es como curioso esto, como lo que decíamos al inicio, ¿no?, o sea, como hay, sí hay un mundo externo, pero realmente como, como todo se empieza a gestar y a organizar desde el interior, ¿no?, o sea, como cuando queremos algo no lo queremos, o sea, sí es cierto que viene desde afuera, ¿no?, pero también es cierto que si hay algo dentro de nosotros que resuena o no resuena con eso, independientemente del tema, y si somos fieles a eso que estamos sintiendo, de manera general, como, como sí vamos por eso o no vamos por eso, ¿no?, que esa es la importancia, insisto, de este, como de este tipo de literatura, pero bueno, hablando, hablando, como te decía propiamente, de estas categorías, te digo que en el caso de Alberto Ruiz Sánchez están organizadas así, ¿no?, bajo esta quinteto, ya, ¿no?, este, y que los organiza bajo esto, ¿no?, de agua, aire, tierra, fuego y, digamos, un quinto elemento que es un éter, te digo que es este ensayo de, a donde organiza o resume toda su propuesta, así, como muy humildemente, aunque no es mi tema específico, yo he tratado de organizar esto, este tema del erotismo y la literatura, y por lo menos ahorita se tengo apuntados, ¿no?, como, como hay algunos, algunas categorías, y que solo las iré mencionando, insisto, para que no sea una clase, así, muy puntal, el erotismo vegetal, ¿no?, que sería esta parte donde la sexualidad o la sensualidad está entramada con algún elemento de la naturaleza, sobre todo la, como las plantas, ¿no?, y que era lo que te comentaba, nuevamente en el caso del doctor Ruiz Sánchez, que esta propuesta que está trabajando con la fotógrafa del bosque erotizado, ahí está muy puesto, muy observable este erotismo vegetal, ¿no?, son árboles que están tomados bajo determinada perspectiva, y que los hacen parecer cuerpos humanos, como teniendo algún tipo de intimidad sensual, ¿no?, este, en el mismo, en el libro de los jardines secretos de mojador, además de la metáfora que fue lo que comentamos al inicio, está colocado este elemento del jardín, ¿no?, como, como, sí, como un elemento del reino vegetal, y que está relacionándose con el erotismo, bueno, esa sería una primera categoría, te digo, que yo, visto que he trabajado, por lo menos, mentalmente para que yo me pueda organizar, erotismo como en general, ¿no?, sería otra categoría que, que incluye, ¿no?, como esta, sobre todo esta visión de lo interno para poder expresarla afuera, ¿no?, o sea, de hecho, como la mamá de todas las otras categorías, el sadomasoquismo, ¿no?, que ese, no soy especialista ni en la teoría ni en la práctica, pero, digo, para quien esté quizás posiblemente interesado en estos temas, pues el mayor representante sería como el marqués de Sade, ¿no?, que de hecho, como por ahí viene la, la referencia, la determinación de llamar a esta onda de la sexualidad combinada con violencia, sadismo, ¿no?, porque, pues, marques de Sade, sadismo se pasa como, está muy fácil, ¿no?, la, la referencia, y hay una cosa que a mí me da mucha pena, no sé si la debería contar aquí, pero, este, creo que es en los cientos, en los 120 días de Sodoma, ¿no?, que de repente sí, toma, porque yo leí Justina y Julieta, que de hecho están organizadas, ¿no?, o sea, fíjate, incluso hay una propuesta teórica, Justina es como la, es que creo que son hermanas, ¿no?, pero las paran, tienen vidas distintas, alejadas una de la otra y demás, pero Justina es esta muchacha que está como siempre en busca de la virtud y todas las cosas que le pasan son como por virtuosa, ¿no?, virtuosa, y más bien, eh, Julieta, más bien, también le pasan un montón de cosas, pero toda su práctica está sostenida como por la rebeldía, y no me acuerdo tampoco el título exacto de, de las dos, pero están tituladas y subtituladas así como Justina o los vicios de la virtud y Julieta o las bondades de la, eh, de la rebeldía o algo así, porque también ya tiene así, no, no me acuerdo, o sea, tendrá como 15, 16 años que leí eso, pero sí recuerdo esto, digo, o sea, vienen tituladas así y, y bueno, para quien le interesa y hay, como incluso dentro de esto que no suele ser lo más normal, eh, incluso en esto está como puntualizado muy teóricamente, ¿no?, eh, y ya finalmente, este, pues otra de las categorías, insisto, seguramente hay más, o sea, hay muy, bueno, no sé cuántas más haya, insisto, porque no soy un gran teórico de la literatura erótica, pero la última es, este, un erotismo, este, extraterrestre que puede, este, que uno pueda ahí encontrar, no sé qué tanto haya, ¿no?, eh, pero como en historias, pues sí, como, pues eso, de extraterrestres, solo, insisto, para que no se quede ahí como volando, en mi caso particular, sí escribí, eh, tengo por ahí un par de textos, eh, venusinos, ese lo, eh, lo puedes encontrar, este, no me acuerdo si, todavía lo debo de tener en Google Play, ¿no?, o sea, ahí con mi nombre lo encuentras, este, este, este es uno que trata sobre un par de amantes ahí que se están acariciando como piedras preciosas que tienen incrustadas dentro del cuerpo, ella tiene como las piedras preciosas incrustadas en el espaldo, o sea, como si fueran parte de su columna vertebral y él tiene una lengua bífida y, y todo esto, y se acarician y hacen cositas, pero resulta algo, algo interesante es que después de todo aquello del, 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 del chacachaca, este, hay un momento culminante en el que a ambos se les abre el pecho, sale el, el, el corazón, o sea, va para afuera y se encuentra mediante el mismo proceso de, que, que en el de ella, o sea, estos dos corazones se tocan en, en el aire y este, y ese momento se le llama erolepsia, ¿no?, o sea, como muerte, como, como una muerte erótica, que a diferencia de Alberto Ruiz Sánchez, ¿no?, que, que, que ahí se trata de evitar la muerte erótica, porque es una muerte que, que más bien como, como abandona el deseo, aquí es, aquí es una muerte erótica como para bien, ¿no?, es una muerte erótica que está hablando de, de un punto culminante, ¿no?, como una especie de orgasmo, pero no es extraterrestre, digo, que guardando las distancias, pues, fíjate, por algo salen las cosas, ¿no?, te digo, sí, debe de estar en Google Play, y si no, este, bueno, luego, nadie me ha escrito, ¿no?, pero, este, pero por ahí debe de andar ese, ese, ese cuento, y, y bueno, insisto, solo para que no se quede volando, después de que ocurre esta erolepsia, que, por cierto, fue, vos, ahora y mi maestro, el, bueno, el que era mi maestro, el que le colocó ese nombre, ¿no?, y que de ahí también, por ejemplo, la importancia de estarse juntando con gente que sepa más que tú, ¿no?, porque yo nada más había descrito ese momento, y él ya, con la mano del maestro, este, ¿no?, o sea, como, como dice, erolepsia, ¿no?, o sea, solo agregó esa palabra erolepsia, e insertándola ahí, o sea, como todo el resto del texto se organizó, ¿no?, que, fíjate, a propósito, insisto, es que a veces no quiero ya hablar tanto de técnica literaria, ya me estoy ampliando nuevamente, pero espero que valga la pena, hablando de técnica literaria, a veces, como te digo, juntarse con alguien que sepa más que tú te va a dar estas ventajas, ¿no?, de saber, como te digo, no, no solo con cosas de puntuación o, o de, de redacción, ¿no?, que es la parte que creo que uno no tiene que aprender cuando está escribiendo, ¿no?, sino de la parte teórica, de la parte, insisto, de la visión, ¿no?, yo me acuerdo mucho, ya voy a ir cerrando, me acuerdo mucho que una vez, como en el baño, se rompió la, el tubo de la regadera, ya sabes, el que está pegado a la pared, y este, pues ya, de una vez así, yo lo tiré, y ya se cuenta que quedó la, 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 la pared así, y quedó, pero quedó el tubo, una parte del tubo quedó inserta dentro, o sea, dentro de la pared, o sea, porque ya se había, pues como oxidado, ¿no?, y yo dije, verga, ¿no?, como, ¿qué hago?, ¿no?, y este, y entonces me acuerdo que agarré, creo que un, este, desarmador y un martillo, y, digo, tampoco así, perdón, una cosa para tirar la pared, pero sí, pues agarré el, 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 este, el, el martillo, te digo, quiero decir, el desarmador y el martillo, pues le di así, dos, tres martillazos, y yo decía, verga, no está, esta madre no sale, ¿no?, y, que es que, bueno, pues ya después llamaron al plomero, y fue muy cagado, porque lo que hizo este güey fue que, en lugar de agarrar a madrazos así, el, este, pues esa madre que se había quedado ya atorada, dice, así, ah, no sé, pues ahí traía su caja de rindas y todo eso, sacó así una ceguetita, o sea, una ceguetita, o sea, ni siquiera así, no, un pedazo de cegueta, y va, ya se sube, creo que es un banco, no me acuerdo, se sube, y te digo, o sea, había quedado la parte, una parte del tubo dentro de la pared, y así, se lo empieza a cortar, y, pues, se rompió, y, sí, la, la, la cortó, pues, la partió y la sacó, ¿no?, entonces, este, eso fue lo que hizo Osorio, ¿no?, con este concepto de erolepsia, ¿no?, te digo, así como yo había, te digo, queriendo ahí agarrar a madrazos, esa madre para sacarla, este, así ese güey el plomero, pues, igual, o sea, quitó ese pedacito, ¿no?, digo, en un caso fue quitar, en otro caso fue agregar, pero si te das cuenta, el concepto es exactamente el mismo, ¿no?, o sea, como a veces no hay que agarrar como todo el texto y darle vueltas, es nada más como, como dicen, ¿no?, en estas experiencias, que sí, que teóricamente es como bien, bien interesante, pero ya para la práctica, este, o sea, uno sí tiene que saber, ¿no?, este, y que te diga a veces nada más eso, ¿no?, o sea, como un pum, ¿no?, así, saber dónde moverle y que esas cositas para resumir y para terminar esta onda de la técnica y la experiencia llevan años, ¿no?, así es como lo más paradójico de todo, pero bueno, como te decía, esta es otra de las categorías del erotismo, como la parte extraterrestre, que te digo, a mí, como lo particular, yo lo he experimentado por ahí, y a propósito, digo, como de ese cuento particular, lo que sucede con estos dos muñequitos del espacio, luego de que tienen esta aerolipsia o muerte erótica, es que llega tanto como el placer y demás, que terminan fundiéndose en un charco, en un charco de agua que se evapora y ahí se queda toda la noche esperando a que la salida del sol del siguiente día los... no es cierto, se queda en el charco esperando a que el siguiente día el sol los evapore para que formen parte como de unas nubes y así estar como repitiendo el ciclo, ¿no?, y más o menos de eso trata este cuento que se llama Venusinos y te gusta, está en Google Play, seguramente ahí espero ir terminando, porque nuevamente me estoy extendiendo, pero solamente como referencia, también en este libro de los planetas invisibles, vas a poder encontrar, insisto, aunque es propio, un texto muy, muy breve, y de hecho es el único cuento erótico que hay dentro de ese libro, sobre el cometa Zamausta, a donde también hay dos monitos, dos muñequitos extraterrestres que se están ahí haciendo cositas y que... y a donde este texto titulado Zamausta termina así, ¿no?, o sea, después de estar narrando estas dos, tres cosas, Zamausta es el mensajero universal de la pasión y que, por cierto, esa última línea, esa última frase también me la dio, o sobre todo, que a ver si algún día ya espero encontrármelo, algún día, ¿no?, pero bueno, como te digo, es último para resumir y para tomar nuevamente en cuenta, ¿no?, que es importante como ir con alguien que sepa más que nosotros, ¿no?, tanto teóricamente como por experiencia, y estas dos herramientas, hablan, insisto, como de técnica literaria, creación literaria y todo esto, nos van a dar como algunas ventajas para que las podamos colocar ahí dentro del texto, o sea, es siempre como la experiencia y la visión tomando, ¿no?, como añadido la técnica para que al final se pueda colocar algo ahí dentro del texto, esa es la importancia, digo, de ir con alguien que sepa, que sepa, ¿no?, o que sepa más que nosotros, pero bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí, como te digo, ahí están estas categorías, ahí van a meter un poco, ¿no?, como de Alberto Ruiz Sánchez, pero finalmente es una categorización también del erotismo, que lo hace pues como bajo este concepto de los cuatro elementos y un quinto elemento, aire, agua, tierra, fuego, y el éter, que está ahí en ese ensayo, donde va resumiendo toda esa visión que tiene del mundo erótico y demás, en mi caso en particular, de manera más humilde, ya te enuncié, ¿no?, el erotismo vegetal, el erotismo en general, el sadomasoquismo, que yo no le entro a eso, pero bueno, para quien quiera practicarlo está bien, y el erotismo extraterrestre, seguramente hay más, pero como siempre les digo, que si bien estos ejemplos y estas lecturas son propias, ojalá que tú también puedas ir como lector, como escritor, específicamente ir construyendo como tu mundo, tus categorías, para que a partir de esto puedas organizar sobre todo tu escritura, ¿no?, puedas ir determinando qué cosas sí, qué cosas no, como en qué momento, forma y demás, pero bueno, otro día estamos criticando de esto, porque ya me estoy extendiendo bastante, ya no alcancé, como te digo, salvo al principio, a comentar tanto de esto, de la relación del cuerpo, y de la literatura, pero como te decía al principio, ¿no?, a veces no se trata más que ir reconociendo estos impulsos que están dentro de nosotros, y mediante canalizarlos mental y emocionalmente, se pueden colocar ahí, en un producto específico, que es un producto literario, creo que también hablaremos más en otra ocasión, pero si te interesa de manera rápida, pues puedes entrarle a la meditación, jacomi, terapia corporal, a donde te enseñen esto, para que tú lo puedas ir reconociendo y manejando, pero bueno, y la última, como te decía, sobre todo la utilidad de leer, y de ir pensando, y de ir escribiendo ese tipo de literaturas, que podamos organizar, las experiencias que vemos, que tenemos, que nos están pasando, independientemente del tipo que sea, para que de ahí podamos ir como organizando nuestro mundo y no nos volvamos locos, en fin, me estoy exteniendo mucho, vamos a dejarlo hasta ahí, y bueno, pues nos estaremos viendo ya, este, en otra ocasión, con algún tema, más, sobre literatura, no necesariamente literática, pero sí, de literatura.